Ofrecemos propuestas y medidas que vienen para regenerar la vida pública, para regenerar las instituciones y democratizar los partidos políticos. Ofrecemos medidas que vienen para devolver el bienestar a las personas que lo están pasando mal, para no dejar a nadie en la culeta, para que todo el mundo se incorpore al sistema y no se quede fuera del sistema. Venimos para que las empresas y los emprendedores tengan la oportunidad de crear su propio negocio y reactivar la economía de esta tierra que tanto lo necesita. Venimos, en definitiva, a devolverle a Andalucía la alegría. Andalucía